Realízame mis sueños por favor Pon el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor y no te olvido ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar la vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me jurabas Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y era mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y era mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Hadas madrinas rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Y era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Y el sol del alba se lo llevó Y la luta seó